¿Qué pasó con la bruja desastrosa? Miles de televidentes extrañan el mundo mágico de la bruja desastrosa. Pero hay muy pocos que recuerdan el final. El episodio 14 de la tercera temporada mostró a Mildred siendo expulsada de la Academia Cackle por comenzar una revuelta y burlarse de las profesoras en el periodo escolar. Sus amigas intentan ayudarla con un hechizo, pero cometen un error e invocan a una malvada entidad que duerme a todas en la escuela. Gracias a su valentía, Mildred acaba con la amenaza, salva el día y la aceptan de nuevo en la Academia. Este heroico acto era clave para comenzar el cuarto año, pero entonces todo se arruinó. La producción se dio cuenta que Georgina Sherrington y las otras actrices del elenco ya eran muy mayores para interpretar a jovencitas, y todos los planes para la temporada 4 se cancelaron.